¿Cómo está, oficial? No es preciso que me presente, ¿o sí? Lee los diarios. Como es año electoral, ha visto mis fotografías. Sabe quién soy y también lo que hago. Y lo busco a usted, Hartigan. Duro y frío lo va a sentir. A mi hijo le voló la oreja. Y un brazo incluso le voló su herramienta. Está en un coma ahora, dicen que tal vez no despierte. Mi hijo pudo ser el primer rol presidente de Estados Unidos, pero ya lo convirtió en un mutilado, vemente, en un inválido. Se sintió poderoso al disparar. El poder no viene por una placa o esto. Mentiras y poder son uno. El mentir y conseguir que todo el mundo pueda aceptarlo. Si finalmente aceptan lo que todos saben que no es cierto, los tenemos dominados. Hay más o menos 500 personas en este hospital. Le puedo volar la tapa de los sesos y jamás me arrestarían. Todos mentirían por mí. Todos los que cuentan. Porque si no, sus engaños por los que manejan la ciudad se caerían como un castillo de naipes. Pero yo lo quiero firme, fuerte y sano. Voy a poner de mi propio dinero. Pagaré más cirugías para sanar su corazón. Va a seguir vivo un largo tiempo. Yo me encargo de eso. Va a ser culpado de haber violado a la mocosa. Y de dispararle a mi hijo. Y va a pasar el resto de su vida en prisión, en desgracia. Destruido. Y solo. Su mujer. Morirá si le dice lo que sucedió. Cualquiera que lo sepa será asesinado. 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 Cualquiera que lo sepa será asesinado.